bueno pues hemos terminado cogiendo el brazo de una peque y seguimos con el gameplay vamos a ver si vamos a la caravana vamos a ver que no me pierda por aquí estoy oyendo pasos y cosas normal que vamos con la escopeta y me da a mí que se va a llenar esto de bichos vale, a ver, teléfono lo tenemos pues nada, vamos a la caravana aunque todavía nos quedan el chaval y la abuela de la silla de ruedas que seguro, ala, que seguro que es la peor que me he caído vamos a ver vale venga, vamos que ya llegamos vamos a ver bueno que desgracia pero solo si participas en una actividad que he preparado solo para ti que actividad te va a encantar y tranquilo no te lo vas a perder lo primero que necesito compañero es que mires dentro de la nevera de esa caravana jódete vamos a mirar en la nevera lo que hay es una cabeza serie B digo yo joven una magnum 44 a ver lo de dice sección es en esta casa vamos vamos a ver que encontramos uy ya me voy de lado el crematorio taller despensa cocina comedor lavadora ¿dónde está la sala de lavandería? diga yo que tendrá que estar por aquí por cierto ahora si podemos abrir esta puerta a no ser que nos hayamos dejado nos hemos dejado la esta eso parece una metralleta o algo bueno nada vamos a ir a vamos a subir arriba a ver si me acuerdo como se subía arriba aquí arriba también tenemos una una zona para para descanso por decir así la llave de cuervo la llave de cuervo la cogemos vale ya tenemos la llave de cuervo estoy tonto estoy tonto aquí estaba esto vamos a ver venga 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 ábrete lanza granada joder seguro que nos va a venir bien eso sí o sí esto lo podríamos haber dejado allí pero bueno munición de pistola esto solo tenemos uno para que vamos a andar luego vendremos a por más cosas a ver a ver bien ahora tenemos que bajar y no sé si podremos entrar por las puertas que están cerradas estaban cerradas o no pero al menos lo vamos a intentar esto cada vez está peor me parece esta es la sala de cremación generadores sala de vale vamos bien a ver que me sitúo un segundito que nos estamos yendo que es por aquí enfrente ojo con la abuelita y esta es la sala de disección ¿no? a ver sí que en realidad está aquí es esa joder el susto que me ha dado nos habrá quedado a gusto que nos habrá quedado A ver Nos ha dicho que vengamos a la sala de disecciones Pero aquí no A no ser que sea debajo A no ser Qué guay Joder, qué rollo Qué guardada Por Dios, qué asco Es una llave Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo, Isaac Me he quedado sin balas Vale, vamos a ver Sale de la serpiente ¿Verdad? No 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 Vamos a ver Hay varias puertas cerradas O sea que tenemos que buscar Pero nos vamos a quedar ya En Esta parte A ver Que estoy oyendo Ruidos Cualquiera diría que Me van a atacar en cualquier momento A ver Vale Bueno, vamos a subir arriba Y lo dejamos ya por hoy Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis como siempre Like Suscribiros Comentar Compartir Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!